Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estas conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Favoritos, favoritos Me hacer Me hacer un placer Si no estas peli de tu Y la gente se lo que le enseñe a mi ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que hicieron? ...y me gustó el propio, si eres mi personalidad, ¿no hay alguien que me gustó? ...no, no, si es un gran rey. Yo sé que estoy muy honesto y me parece que me gustó. Si me gusta, si me gusta, si me gusta. Si me gusta o no me gusta, si me gusta. Si me gusta, si me gusta, me gusta. Si me gusta, me gusta, pero si me gusta. Pero soy así. No, si es muy bien. Es muy bonito. Chau un hombre, pero no pasa. ¿Para que me gusta? No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Y eres una chocatoria? Sí, soy una chocatoria y una chocatoria. Y una chocatoria. Sí, ¿qué me dijiste? Estos en el dancing con los Gacurriotti. Sí, con los Vangélios hemos perdido. ¡La chocatoria! Y no me lo leí de esta hora. Porque cuando se dice que la chocatoria, la verdad, porque soy una chocatoria y una chocatoria, y una chocatoria, podemos ir a trabajar en un juego y tener que perderse. Ya, y son y aquí. ¿Olea, tu Survivor, ¿qué pagues pasas tenapós en la pasada? ¿Vocas a la manera? Sí. Si tenía la oportunidad, que era una oportunidad, la oportunidad, ¿Qué es lo que me dijo? ¿Qué es esto? ¿Crees lo que pregunto a la cocuccia? Así que me dijo en la rutina, que me dijeron adaptation. No, 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 no. Έτσι, υπήρχε προετοιμασία, δεν έχω θέα. Υπήρχε προετοιμασία γι' αυτό, νε. Επειδή ξέρω ότι έρχεται η πείνα, είχα φάει ερκετά δηλαδή, είναι τα τακιλά μου αυτά που μπήκα. Παρόλα αυτά, το χειρότερό μου ήταν η καθαριότητα. Είχα θέμα δηλαδή. Φαντάζομαι, ρε Χριστιανούλα μου. Φοβόμουν τα ποντίκια και κάτι τέτοια που άκουγα. la que Weise murió como un plantilla afetante que escuchaba crits 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 arriba tu excusas no tal ya que no lo escuché No lo escuché. Porần del pasado de Assad la verdadera nunca ella te escuchó y el meja de стороны ybig master a ver ponlo así que nado una categoría solo. ¿Qué categoría tiene? Te digo, yo, en la búscula, me preguntaba, ¿qué tal es el padre, el padre que me ha visto? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal como se... ¿Qué tal? 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 Porque era un hombre y me iba a ser y era un hombre. Y era un hombre. De la esa medida que le puse a ver el Goro, se fue un hombre. ¿De algo que le puse a ver? Sí, no sé si lo puse, pero, pero... ¿qué pasa? Seguro, el momento, el tipo de que se viste, Y cambió algo. Y después, se hiciste a través de las decisiones. Y ya no, y ya no, luego ya se ven un solo. Y después, el tridentafullo, el tridentafullo y luego, lo que le preguntaste. Le dices que, ok, así es, no puedes hacer algo. Es como lo que es. ¡Fue lindo! Es como lo que me ha dado. Ese es. ¿Y el tridentafullo? Y es lo que dice, ¡pues está! Sí, obviamente, lo que dice. Y no entiendo, no hay típicos. En el 24 horas, ves y otras partes, y otras y otras. Y estas están metas de pavos, ¿verdad? Es de meses, ¿verdad? O 30 años, desde aquí, ¿verdad? Es de más, 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 más. Lo que yo, generalmente, no me gusta. Soy muy muy feliz. Pero, ¿verdad? Por eso, de los demás, ¿verdad? ¿No es eso que nos dicen que cada uno se había y las semanas? ¿De qué? Sí, sí, sí. Pero, ¿verdad? En táxi... ¿PIO Íπεια? ¿Ouchi pollo? ¿Íσως no es una gran diferencia? Émena, no, no. Al igual. Al igual, al igual. Al igual, al igual. Al igual, al igual, al igual. ¿Pero en el pan, ¿no? Al igual, en el periódico. ¿Me has hecho un fler en el tu cuerpo? Ese es muy grande y muy importante. ¿De verdad? Niko, seré el segundo. ¿Ese el segundo que le dice esto? ¿Aleítico? ¿Ese es el primer? ¿Eso es lo que me rio? ¿Ese es el primer? ¿Eso es el primer? ¿Eso es el primer? ¿Eso es el primer? Pero en mí no me el me déjame el episodio, pero no me la me la me la me la me la. No tienes que tu me la... Pístexame que en el survival lo que te lo sé lo es esto. ¡Ara, bravo, cuando te reconoan los hijos de los hijos de los hijos! Es el hijo de los hijos, le damos a quién al que viene. Es lo que yo les digo, oímeis mismos, ¿qué sabemos? ¿Cómo se dice los hijos de los hijos? Sí, claro que los hijos son los hijos, pero si. Si es así, si es el hijo de los hijos, no lo sabemos. Y, de una pregunta que nos hizo, nos hizo que nos hicieron una pregunta, nos dijo que nos dijo que nos decimos a que nos decimos cuando nos dejamos, ¿Cómo se ha hablado en el cine de la 7 años? No, no, no. No sé si mismo. ¿Por qué no están en la escuela? No. ¿Z espéramos algo? ¿Cómo lo ha hablado en la televisión? ¿Cómo se le he escuchado en la ciudad? Si, por la verdad, no he pensado algo así. Al ב�ay, ¿no? No creo que... ¿Por qué me entendí así? Me proprietary escenario. Pues, no tengo algo en는za con mucha escena. Me alegro, en 난za en la idea. De nada me ha terminado algo así. de mi alma, la verdad es que yo pude a su suviver, porque quería ver la oración de mi vida. Para mejorar las nubes, ahora se empiezas a esto. Pienso que el suviver me ha mejorado más, y quería ver los agonismos. Si es que hay tanta realidad, nadie se sabe que hay tanta realidad, pero no se sabe que no se sienta más. No, pero no, 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 , , . , , . , , , No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.